¿Qué tal, Nagore? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Ahora que se acaba el año, hacemos un balance de 2024. ¿Cuál sería tu balance? Jolín, a ver, mi balance de 2024. Bueno, ha sido un año duro porque en diciembre del año pasado tuve una operación de espalda y me costó recuperarme. Pues de mucho cuidado, cuidado físico, mental, de viajes, de retiros estupendos, de amigos maravillosos, de oportunidades laborales extraordinarias y de sorpresas, la verdad, de alguna que otra sorpresa. ¿Y hablando de oportunidades laborales, Bake Off? Estoy feliz, pero mira, cortecitos por todos los lados, quemaduras, de todo. Pero me lo he pasado, me lo estoy pasando tan bien, tan bien, estoy aprendiendo tanto. O sea, es un regalo, un regalo lo que me han hecho, un regalo de Navidad. O sea, cuando me dijeron te apetece, dije, pero ahora mismo, por favor. Sí, sí, estoy disfrutando mucho de mis compañeros. Yo soy de comérmelos, yo soy de comprar y comérmelos. O sea, todo lo que no sé hacer, yo lo compro. Claro, hay que confiar en los buenos reposteros, que tenemos un montón en este país y en esta ciudad un montón. Así que yo me lo compro. Yo cocino muy bien, pero repostería, cero patatero. Ahora estoy aprendiendo, vaya que sí, aprendo. Todos los días clase, todos los días. Y así ahora me voy a mi casa y ahí tengo ahí, taca, 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 la varilla, hombre. Es que tienes ahí a tope, ¿eh? El rato, estoy, me estoy poniendo como los kikos. ¿Hay algo que te esté resistiendo a algo? Mis nervios. Me pongo muy nerviosa, porque claro, cuando dicen, cocineros, allá vamos. Y claro, tú no sabes el tiempo que te queda y de repente media hora y tú, ya entras en pánico, ya todo se te mueve. Todo eso es, entro ya en mis nervios, pero bueno. Además, bien, bien, estoy contenta. A disfrutarlo, a disfrutarlo muchísimo. Es que estoy, de verdad, muy agradecida por esta oportunidad. Eres embajadora de L'Oreal, creo que es. También. ¿Cuidas tú la rutina facial? Es que yo soy, o sea, soy muy buena en hacer cada día mi rutina. O sea, en eso soy siempre lo mismo, por la mañana. Incluso yo me llevo, ¿sabes? Mis sérum, mis cositas, siempre para darme, porque al cabo del día, después de tantas horas, imagínate, la piel va necesitando, ¿no? Como nosotros, ¿no? Un poco de hidratación, un poquito de luz, ¿no? Pues como nosotros beber agua. Entonces le voy echando. Y por la noche igual. O sea, yo siempre me he hecho mi limpieza, mi contorno, mi sérum, mi hidratación. Me lo hago todo, todo, todo. No, no me da, ¿eh? No, ninguna. No, no me da ninguna. Me encanta, me encanta, de verdad. Y hay veces que me pongo ahí en modo Casper, toda la mascarilla ahí en la cara y me quedo y digo, es mi momento. Pues muchas gracias, Nagore. Disfruta de Beko. Muchas gracias. Gracias. Sí, espero llegar a la final, ¿eh? Ojalá, hombre. Como mínimo, la final. Yo voy a apostar. Oye, oye, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. A por ello voy. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.